Estamos con Josué Méndez, director artístico del Festival de Cine de Lima, del Centro Cultural de la Católica. Muchas gracias, Josué, por recibirnos. Gracias a ustedes. Ok, quiero empezar pidiéndote que por favor nos cuentes en qué consiste tu cargo, ¿no? Que es un cargo nuevo, que recién el festival apareció el año pasado. Sí, sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente es un cargo nuevo, como, digamos, un cargo nuevo formal, ¿no? Porque es un trabajo que se hacía, solo que no se le llamaba así. Pero se ha hecho, desde que empezó el festival, lo hacían de manera, pues, este, bueno, Edgar Saba, con Felicia, y con el comité, ¿no? Siempre ha habido un comité asesor, se le llamaba comité asesor, y ahora lo estamos llamando comité de selección. Básicamente es curar el festival. Básicamente es elegir el contenido del festival. El festival tiene unos platos fuertes, por decirlo así, que han sido su esencia y su creación, que tiene que ver con el cine latinoamericano, con la competencia de ficciones y las comunidades latinoamericanas. Y eso es lo que ha definido el festival desde su nacimiento, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado, mi trabajo era continuar con esa tradición, en la que creo firmemente también. Yo fui parte del comité por seis años, me parece, antes de ser director artístico, es decir, yo, y no solo eso, ¿no? O sea, yo desde la primera edición, pues, fui asivo, visitante, ¿no? O sea, siempre, pues, he sido muy, muy fan del festival, he estrenado mis películas aquí, he tratado siempre de ver todo. Después, un amigo estuvo en el comité, conocí el festival por dentro. Y ya como director artístico, lo que me ha tocado es continuar esta tradición, fortalecer, por así decirlo, esta esencia, y dentro de lo posible, complementarla, ¿no? Es un festival que crece, que tiene la ambición de crecer, ¿no? Es un festival que nunca ha pretendido quedarse en algo pequeño, la verdad. Siempre ha soñado en grande el festival, ¿no? Tal vez ahí, pues, la mirada siempre muy amplia de Edgar, es algo muy importante, ¿no? Pensar en que el festival crezca, sea más grande, esté en más salas, abra más espacios. Entonces, un poco ahí entra mi labor como director artístico, ¿no? ¿Tienes un equipo que viaja contigo a los festivales a ver las películas o viajas tú solo a estos...? No, como te contaba Marco, somos personas las que viajamos, No viajamos en equipo. Lo que tenemos es un equipo que es el comité de selección y el equipo del centro cultural. Y tenemos reuniones en las que estamos el comité, el equipo del centro cultural, y vamos viendo las películas, vamos revisando, eso sí. La gran ventaja que tenemos ahora, de hace varios años, cuando empecé, en la época del celuloide, es que ahora, pues, todo es links, todas las películas te las pueden pasar de manera virtual, ¿no? Antes, efectivamente, había que prácticamente viajar a todos los festivales a ver las películas. Ahora, eliges estratégicamente a cuáles viajar, pensando en las películas, pero sobre todo pensando en quiénes vas a encontrarte en esos festivales, ¿no? Para construir alianzas, vínculos, que beneficien al festival. Las películas, al final, se piden por links, ¿no? Y ahí hacemos toda una investigación de la presencia latinoamericana en los festivales más importantes del mundo, en el último año. Y vamos viendo, vamos revisando esas películas. Y también el festival tiene una convocatoria web, pública, abierta. Por ahí también llegan una cantidad de películas. Y lo que también hacemos es un seguimiento a la producción nacional. Tratamos de estar al tanto de quiénes han filmado películas. Y ya, al momento, nos acercamos a ellos, ellas, para que nos las den, ¿no? Para verlas, si les interesa estar en el festival. Entonces, hay una actitud muy proactiva hacia el cine latinoamericano y peruano, especialmente. ¿Cuáles son esos festivales estratégicos a los que, de todas maneras, viajas? Ha mencionado, Marco, por ejemplo, Canes, Morelia. Claro. ¿Qué otros? Bueno, al ser un festival latinoamericano, por ejemplo, el Bafisi es un lugar muy importante, ¿no? Al Bafisi sigue siendo el festival latinoamericano más importante, probablemente más amplio. Es gigante, es un festival enorme. Muestra mucho, muestra muchas películas de estreno, muestra muchísimo cine argentino. Y es un lugar de peregrinaje obligatorio. También, al ser latinoamericanos, pues, festivales como el Guadalajara, es un festival muy importante. Cartagena, es un festival muy importante. Yo diría que esos son, a nivel regional, los festivales más importantes y a los que tratamos de ir siempre, ¿no? El de Morelia, que decía Marco, ahí se estrena mucho cine mexicano. Es un festival dedicado exclusivamente al cine mexicano. Entonces, es muy importante para ver qué viene por el lado de México para el nuevo año. Creo que esos son como los festivales más importantes estratégicamente, hablando para nosotros, ¿no? Creo que, por supuesto, pues, hay festivales como Canerys, que ya es una cosa mundial, en la que nos interesa sobre todo la presencia latinoamericana, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu trabajo en el sentido de la relación con el resto de personas que tienen que ver con el festival, con el comité de selección, por ejemplo? ¿Tú diriges el comité de selección o el comité de selección depende del director? Sí. ¿Tienes completa libertad tú para elegir a dónde viajar o qué películas traer? ¿O hay alguna revisión que tiene que hacer el director sobre lo que... Digamos, como editor artístico, la responsabilidad recae en mí, ¿no? Al final, la responsabilidad es mía. El que da la cara, pues, soy yo. Lo que va, tengo que decidirlo yo. O sea, tiene que pasar por mi decisión. Pero nos movemos de una manera, intentamos movemos de una manera amplia, democrática. Es decir, tenemos discusiones muy abiertas en el comité, en el que hablamos de las películas. Ahora, te soy sincero que en el 95% de veces estamos de acuerdo. O sea, la verdad que, pues, reconocer una buena película de una que no lo es tanto ocurre de una manera muy rápida cuando se hace en un ambiente, en verdad, especialista. O sea, el comité son realmente especialistas. Son gente que respeto muchísimo, que admiro muchísimo, o sea, modesta parte del nivel más alto en el Perú, ¿no? Gente que sabe muchísimo de cine, que ha estudiado mucho cine, que ha visto mucho cine. Gente porque tiene 30, 40, 50 años viendo y estudiando cine. Son personas de un nivel muy, muy riguroso, muy exigente y muy apasionados. Entonces, realmente la mayoría de las elecciones se dan de una manera muy, muy fluida. Muy, muy fluida. Casi siempre estamos de acuerdo en lo mejor. Y después entran discusiones en una que otra película, que, no sé, pues, a la mitad del comité le gustó más, a la otra mitad le gustó más otra. Y, bueno, ahí discutimos. Y, por supuesto, hay mi opinión que tal vez es donde más pesa. Es decir, si hay películas que dividen al comité, pues, ahí dentro yo y mi edición es la que va. Porque al final, como digo, soy quien tiene la responsabilidad y quien tiene que responder por la selección, ¿no? Más o menos ese es el trabajo que tenemos, ¿no? Nos juntamos como una o dos veces al mes, por los últimos cuatro o cinco meses. Y vamos, 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 pues, haciendo esta selección, ¿no? Ese comité de selección es también el que ha decidido las películas que van a ir en esta sección, Orgullo y Percusión. Sí, 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 el comité de selección ve competencia, elección, competencia argumental, ve irresistibles, hechos en el Perú, que son películas que compiten por el propio público. Y, aparte de esas secciones competitivas, que son tradicionales y están año a año, estamos atentos a películas que nos llamen la atención por A, B o C. y las tenemos como reservadas, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de películas ahí que sabemos que no están para competir, pero que son interesantes, ¿no? Por las maneras que se cuentan, por cómo te tocan ciertos temas, por alguna actuación. Es decir, películas que nos interesan, pero que no llegan a estar en competencia. Entonces, una vez que vamos desarrollando las listas de competencia, estas otras películas empezamos a ver si tienen un espacio o no. Si, primero si hay el volumen para crearles un espacio, porque si hay, pues, una o dos películas que hablan sobre, no sé, la guerra civil en tal país, con eso no nos vamos a dar más una sección, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay tres, cuatro, cinco películas sobre fútbol, como ocurrió el año pasado, un año mundialista, ¿no? Ah, si dijimos, este, ah, interesante. Y no solo que tocan el tema en específico, sino que lo tocan de una manera interesante, novedosa, ¿no? Por ejemplo, para contarte, el año pasado, había estas películas sobre fútbol, pero que no eran sobre fútbol, ¿no? El fútbol era una excusa para hablar de otros temas. Y tocaban temas sociales, tocaban temas de género. Había este documental sobre la selección femenina de fútbol venezolano, que llegó a ser subcampeona. Entonces, tocaban otros temas con el fútbol como excusa, ¿no? Por ejemplo, ahí dijimos, pues, armemos una sección de fútbol, ¿no? Después ocurre, por ejemplo, con lo que es búsquedas. Búsquedas es una sección que creamos el año pasado para películas más osadas, películas más arriesgadas, a las que siempre nos había sido difícil encontrar un espacio en el festival, pero con las que siempre nos quedamos con las ganas de demostrar, ¿no? Generalmente películas pequeñas, pero arriesgadas. A veces hasta fallida, pero con algo novedoso, ¿no? Entonces, creamos una sección que se llama Búsquedas. Y este año lo que ocurrió fue que revisando esas películas vimos que había espacio para tres nuevas secciones, ¿no? Que eran Orgullo y Prejuicio, un espacio dedicado a historias de diversidad e influencia de género. Estado de sitio, un espacio dedicado a crónicas de resistencia y derechos humanos en Latinoamérica. Y de Música Ligera, una sección dedicada a documentales sobre innovación y tradición en la música, ¿no? Y regional. ¿Este comité de selección varía cada año o son los mismos siempre? Ha habido por años un comité, después varió, volvió a variar. Ahora, como estamos en estos cambios, pues también hubo variaciones. Hay algunos que están desde hace bastantes años, que nos acompañan bastantes años, como Pancho Lombardi, como Chacho León, como Norma Rivera. Pero han habido nuevas incorporaciones, como Natalia Ames, Héctor Galvez, Emilio Gustamante. El año pasado se sumó Mariana de la Vega. Un objetivo que hemos tenido es tener gente activa en el medio, ¿no? Bueno, eso es un desafío, porque andamos bastante ocupados, bastante, muy ocupados en cosas. Entonces, eso hace que año a año habrá que ver, ¿no? Quienes pueden, la verdad. Ha sido un año que se ha trabajado muy bien, pero todos sabemos que todos andamos muy ocupados. Y, pues, si alguien no puede, hay que cambiarlo. Pero la idea es tener personas activas, personas con una mirada amplia, personas que no se... Esto es algo muy, muy importante aquí en el festival, ¿no? Que yo mismo lo aprendí en los años que estuve en el comité. Personas que no nos dejemos llevar por un gusto personal, ¿sabes? Sino por lo que es mejor para el festival. Que hay una diferencia en eso, ¿no? Hay una diferencia cuando te debes a un público. Siempre pensando que quieres darle lo mejor, pero también conociendo a tu público. Porque a veces a mí mismo, ¿no? Yo recuerdo haber peleado por películas en el comité, que al final no funcionaba, ¿no? Al final no funcionaba con el público. Y lo que nosotros queremos es que las películas sean vistas. No vemos mucho sentido en seleccionar películas que vayan a ver dos personas, ¿no? No tiene sentido para nosotros, ¿no? Queremos que sean películas que convoquen. Y por supuesto, nosotros también comunicar adecuadamente para que las secciones convoquen, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los criterios para el comité. Cuando nos informaron que este año iba a haber una sección de temas LGBT, esa fue la primera noticia que recibimos, una sección de temas LGBT, nos pareció formidable. Luego aparecieron los títulos de las películas. Como no sabíamos nada de las películas, dijimos, bueno, seis películas LGBT, excelente. Ahora que ya han aparecido las sinopsis de las películas, vemos que no solamente son películas LGBT, sino son películas feministas también, ¿no? O sea, tratan el tema de género desde el punto de vista de los derechos de la mujer, no de los derechos LGTB. Son cosas bien diferentes. ¿Por qué unirlas? Más allá de que la palabra género es común para ambas, ¿no? Pero, ¿por qué unir temas LGTB con temas feministas en una sola sección? La verdad, desde mi punto de vista como público, obviamente es que nada veo las películas como público, nos parecía mucho más potente juntarlas. Esto fue lo que se discusó en el comité, se discusó en el comité, y nos parecía mucho más potente armar una sección que toque todos esos temas de manera amplia. No cerrarla a una sola cosa, porque ahí sentíamos que la calidad de las películas podía comprometerse. Es decir, para armar una sección, sea feminista o sea LGTB, necesitas un número de películas. Y de pronto, si decíamos, ya, solo feminista, sí, pero ahí hay, pues, este, dos, tres películas potentes, ¿no? La verdad que no hay mucho más. Y ahí empieza a haber un problema en que fuerza es la máquina, ¿no? O sea, al haber tú creado una sección, bueno, tienes que poner películas. Y ahí siento yo que nuestra labor fracasa. Porque nuestra labor no puede ser, pon películas para llenar. Ahí estamos fracasando. Tienen que ser las mejores películas en el espacio mejor posible para que el público entienda de qué va y vaya, ¿no? Pero, por ejemplo, esta película que ganó el D.D. Beer este año, es la película de la Argentina. ¿Brevia Historia? Sí. ¿De Planeta Verde? Esa es. Sí, claro. No está en esta sección, pero sí está en la sección. ¿Por qué no ponerla, entonces, en esta sección? De ahí me iba la pregunta que yo hice en la conferencia de prensa de cuáles serán los criterios. Claro, claro, claro. Bueno, es muy interesante. O sea, esas son las discusiones que tenemos en el comité. Y lo que siempre al final gana es el criterio cinematográfico, no temático. Brevia Historia de Planeta Verde, Santiago Loza, una película hermosa, muy linda, muy osada en su forma. Siempre Santiago hace cosas muy raras. Desde mi vista cinematográficamente hablando, digo, no temáticamente hablando. El año pasado hizo Malambo, una película hermosa, que también estuvo en Búsquedas, que también estuvo en Berlín, en el especial de Berlín. Una película que te puedo decir que es inclasificable, ¿no? Y es lo que pasa con Brevia Historia de Planeta Verde. Es una película inclasificable. Recuerden Malambo el año pasado, la mitad quería crear documental, la mitad quería crear ficción. ¿Qué es esto? Entonces, el espacio parece búsquedas. O sea, sin duda. Y lo mismo ocurrió este año con Brevia Historia de Planeta Verde. La vimos y es una película inclasificable. El espacio es búsquedas. Trata de la temática energética. Es una metáfora muy linda sobre el otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? De personas marginales. Pero la película, como producto cinematográfico, su lugar es búsquedas. Porque él está proponiendo una manera de contar la historia muy original. Interesante lo que me cuentas. Y Lemebel, entonces, aprovecho para decirte, ¿por qué Lemebel tampoco está en esta sección? Lemebel es un documental extraordinario. Más allá del tema. Es un documental extraordinario y tiene de compañeros. Esa fue la conclusión en el comité. Es lo que pasa, por ejemplo, con una película guatemalteca que se llama José, que también es el tema LGTB, o Sócrates, una brasilera. Ambas en competencia oficial, ficción, también hay la discusión, que hubo muy poca, fue, estas son películas muy sólidas, ¿no? Como películas, son muy sólidas y merecen competir. No las vamos a poner en una sección en paralela. Merecen competir. Entonces, esas son las decisiones que vamos tomando. Eso. Ok. Cada año, como no hay una sección LGTB, tenemos que meternos a la sinopsis, a ver los trailers, a ver los premios, a ver en qué festivales han estado, para ver qué películas de las que ustedes traen, de las 400 películas que creo que hay cada año, son de temática LGTB. Es un trabajo tremendo que tenemos cada vez que ustedes sacan el listado de películas que van a proyectar. Ya nos has adelantado algunas, Sócrates. Entonces, ¿qué otras películas ayúdanos con la tarea que tenemos que emprender ahora de revisar cada sinopsis? ¿Qué otras películas con temática LGTB están trayendo? Uy, tendría que ver... Ah, bueno. Si quieres verla... O sea, que recuerde en competencia... Monos es una película que estuvo nominada al Teddy Bear, pero en la sinopsis no dice nada sobre el tema LGTB. ¿Por qué está el tema...? ¿Por qué es una película considerada de temática LGTB? Mira, no sé, la verdad, yo no lo hubiera considerado LGTB. Monos es una película sobre unos chicos que son entrenados para ser guerrilleros en Colombia. No sabría... No, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Por algún criterio lo voy a ganar. Pero bueno, Sócrates y José. José ganó el premio Queer en Venecia. Sí, sí, sí. José sí la tenía. Sócrates también. Efectivamente, el Emebel. Después en... Bueno, en hecho en el Perú, Mapacho. Ah, Mapacho, sí. Muy interesante. La verdad que te digo que nos dejó este... Es un triángulo amoroso entre un chico, un trans y una chica. Un triángulo amoroso absolutamente inusual de nuestro cine. O sea, realmente retrata algo que en el cine peruano jamás se había visto. Y lo trata de una manera muy natural, ¿no? O sea, pues, como es, ¿no? Eso la verdad que nos pareció muy, muy interesante. Bueno, esa podría haber estado en la excepción de género también. Pero dijimos, esta película merece una forma roja hecha en el Perú, una competencia ahí, ¿no? Por el público. En Galas, Hombres de Piedura, de Campuzano, Insumisas, en la película cubana, sobre... Estaba saliendo una historia real de una mujer que se hizo pasar por doctor, por hombre, en búsqueda de un hijo que tuvo. Una película muy, muy, muy linda. En búsquedas, la que comentábamos sobre la historia del Conecta Verde, con la misma sesión de Uruguay y Prejuicio, que sea ley, es un documental. Greta, que es una película de ruizón muy linda, un actor... Un actorazo. Las mismas mujeres, cachadas, niñas solas, viajan en taxi. Y creo que eso es eso. ¿Niñas solas también incluye temática LGTB? Niñas solas, niñas solas es violencia de género. Es una familia, mujeres que van contando situaciones de... de violencia de género. Ok. Ok, José, muchas gracias. Si quieres decir algo más, ahí tienes la pantalla nuestra. No, pues muy invitados todos al festival. Es un festival que propone poner en agenda los temas vigentes, urgentes en la sociedad, ¿no? Así que para eso estamos, estamos para ser nueve días en los que veníamos todos a discutir en la película los temas que ahí están. Gracias. Gracias. Gracias.